¿Cómo besarte? ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo decirte que mi amor es muy sincero? Es una noche fría como el mar Donde la luna embellece tu mirar Dicen las estrellas que mi amor por ti será Un juego de locos que jamás se acabará Llegarán las olas y la brisa robará Ese frío intenso, un calor despertará ¿Cómo besarte? ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo decirte que mi amor es muy sincero? ¿Cómo besarte? ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo decirte que mi amor es muy sincero? Dicen las estrellas que mi amor por ti será Un juego de locos que jamás se acabará Llegarán las olas y la brisa robará Ese frío intenso y un calor despertará ¿Cómo besarte? ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo decirte que mi amor es muy sincero? ¿Cómo decirte que mi amor es muy sincero? Es una noche fría como el mar Donde la luna embellece tu mirar Donde la luna embellece tu mirar ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo besarte? ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo acariciarte? Ay, ¿cómo decirte mamita linda? Quiero besarte ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo acariciarte? Es un cuerpo, un juego de locos Tu beso llegó al instante ¿Cómo besarte? ¿Cómo acariciarte? Donde la luna embellece tu mirar ¿Cómo acariciarte? ¿Cómo acariciarte?